Con la llegada al país de estos instrumentos, parte del sistema Trevi prestados por el Consejo Nacional Electoral de República Dominicana, se asegura la transmisión de resultados preliminares que realizará el CNE el 17 de febrero. El día lunes firmamos en República Dominicana, en Santo Domingo, el convenio para poder concretar la cooperación. En un avión de la FAE la noche del jueves arribó la segunda parte del equipo necesario. Hemos recibido 1.500 equipos computadores, un módulo de reconocimiento de caracteres y procesamiento y un módulo de recepción de imágenes. En caso de que se produzca fallas en el proceso eléctrico que ustedes aquí, gracias a Dios no lo tienen, pero nosotros sí allá, tienen alrededor de unas 7 u 8 horas de independencia energética. Según los consejeros, hoy a puerta cerrada el Consejo Nacional Electoral y los técnicos dominicanos iniciarían ya el montaje de los equipos. Posteriormente, en los primeros días del mes de febrero, haremos las pruebas y los simulacros respectivos del conteo rápido. El día de las elecciones y a diferencia del escrutinio oficial, la transmisión de resultados electorales preliminares se realiza a modo de conteo rápido. A las 17 horas luego del cierre de las urnas, las juntas receptoras del voto inician el conteo y elaboran las actas correspondientes. Estas y todo el material son transportados desde las 39.700 juntas receptoras hasta las 80 juntas intermedias de escrutinio, ubicadas en zonas geográficamente cercanas en todas las provincias del país. En los dos tipos de juntas, receptoras e intermedias, el CNE, con apoyo de la Junta Electoral Dominicana, ubicará 3.000 escáneres, desde donde transmitirán la información hasta que la muestra se complete. Lo harán a un centro de control y mando que el CNE montará en el centro de exposiciones Quito y donde los medios podrán acceder a los resultados electorales preliminares. El CNE aún no asegura la hora en la que estarán en capacidad de difundir la información. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.